Amigos, un vídeo de esos que tanto os gustan de bicicletas eléctricas. Igual en la introducción ya la habéis visto, pero yo todavía no la he visto. Acabo de cortar el precinto. Mira, qué bicisado. Menudo bicho. ¿Te acuerdas cómo tenía yo una bicitanque? Bueno, que aún la tengo. Ah, sí, sí, es el mismo formato, ¿no? Muy similar. Así que venga, la vamos a sacar de la caja y la vamos a probar a full, como siempre. Bicitanque. Bueno, he abierto y mirad, en esta caja, que bien viene todo ordenado. Sus herramientas, Allen, qué presentación. Luz, pedales, cargador, la batería. Ya decía yo que pesaba mucho esta caja. Venía aquí en un lado y cuando ha ido a tirar digo, qué barbaridad. ¿Cómo pesa? Pues sí, es la batería. Ahí tenemos la batería. Cuidado, batería de 14.500 mAh, ¿eh? Está muy bien, a 48 voltios. Acabo de sacar la bici y es una pasada cómo está construida, madre mía. La rueda apenas pesa, para lo grande que es. Mira las soldaduras, cómo está construido el chasis, el cuadro. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Muy buena pinta tiene la bici, la verdad. Ahora vamos a ponerle manillar aquí, aflojamos estos tornillos, lo metemos y lo ponemos en la posición que nos guste. Luego también podemos aflojar esto y esto de aquí para ponerlo recto respecto a la horquilla. Y luego metemos el eje que viene en esta caja, en la rueda. Limpiamos el disco de freno con algún producto para quitar la grasilla y lo metemos bien entre las pinzas, ¿vale? ¡Venga! Ya tengo el eje de la rueda metido. Hay que dejar un casquillo aquí como en las motos, ¿vale? Este casquillo va en este lado. Y en este lado va el casquillo y la tuerca, ¿vale? Metemos el eje, metemos esta tuerca, simplemente aproximar la tuerca, que toque un poco y luego ya ponemos la tuerca por fuera y por este lado, ¿vale? Y siempre, pues eso, que nos quede el disco bien centrado y limpio. Así que, bueno, tener en cuenta esto, que sí que tiene su dificultad para alguien que no lo sepa y lo puede montar mal. Guardabarros delantero, apretamos aquí con los tornillos Allen y con el tornillo pasante de aquí. Vamos roscando los pedales, ya sabéis que en este caso gira al revés, ¿vale? ¡Venga! Vamos conectando los cables, en este caso estos de aquí los tenemos que conectar, cada uno en su color, estos dos, ¿vale? El de la luz y el del freno o acelerador, exactamente, no sé. Miréis los colores y los conectáis. Pues ya está la bici montada. ¡Ah! Me falta la batería. Venga, a probarla. Para sacar la tapa, que está aquí, pulsamos y le damos hacia abajo. ¡Pup! Así. Sacamos la tapa y ahora cogemos la batería, la apoyamos ahí y para adentro. La apoyamos aquí así, en el fondo, y luego la empujamos hacia arriba, ¿veis? Y ya tendríamos la batería dentro, ¿lo veis? Ponemos la tapa y esto ya está para encenderse por primera vez. Apretamos, le damos hacia arriba y ya está. ¡Listo! Ya tenemos la bici completa, así que ahora a probarla. Tengo ganas, ¿eh? Esta tiene un pintón. ¡Madre mía! También ponemos la tapita y el timbre. Pues mira, no tiene mucha complejidad. Aquí estoy en el cero, el motor no me ayuda. Y luego, si pulsamos aquí, estamos ya en el modo eco, entonces al pedalear nos asiste, ¿vale? Nos ayuda. No con mucha intensidad, pero nos asiste. Luego tenemos el modo normal, que esto sería para un uso diario normal, para que nos dure mucho la batería. Entonces le das y te ayuda, pues bastante, la verdad. Que tiene fuerza, ¿eh? Luego, Sport. Aquí ya, si frenamos, podemos salir. Ya se le nota un poco más de fuerza. Aquí Turbo. ¡Venga! ¡Ostras! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Bueno, bueno, bueno! Ahí sí que tiene chicha. Y ahora ya vamos a meterle el Turbo Plus. ¿Vale? Venga. Vamos a casi parar. Y vamos a hacer un 0.25 o algo así. Venga, vamos a darle. Turbo Plus, ¿eh? ¡Buah! Coge 25 enseguida, la verdad. Está guay. Muy bien, muy bien. Nos indica ahí la batería. Y luego hay más parámetros por aquí. De aquí, encendemos. Así. Muy bien. Y de aquí podemos seleccionar. Siempre se enciende en la marcha normal. Podemos bajar o subir de aquí también. A ver qué le he dado sin querer a Emi. Podemos subir. Sport. Turbo. Turbo Plus. ¿Lo veis? O bajar. Pero también lo podemos hacer de aquí. ¿Bien? Y aquí tenemos los kilómetros recorridos. La distancia. El tiempo que hemos utilizado la bici. Y esas cosas, ¿vale? Así que la verdad que está muy bien. Tiene una cosa buena. Que, por ejemplo, si queréis salir de parado. Pues bueno. Le podéis dar al acelerador. Para que luego entre la asistencia al pedaleo y os ayude, ¿vale? Así que, mirad. Yo paro. Le doy. Luego sueltas. Y ya con el pedaleo. Tac. Vas genial. Y ya con el pedaleo. Y ya con el pedaleo. Y ya con el pedaleo. Vamos a ver qué tal se defiende en esta cuesta. Esta cuesta es, bueno, es que casi casi ni andando. Vamos a ver qué tal sube la cuesta, ¿vale? Venga. Vamos a meterle el Turbo Plus. Ahí venga. Pues mira, aquí va. Voy pedalando un poco. Subiendo a 15. Ahí vamos. Buah, qué pasada. Esto es como una moto, chicos. Qué barbaridad. Mira la cuesta, ¿eh? Buah, ¿y esto que viene aquí ya? Buah, esto es la muerte ya. Jesús, Marieta José. Voy a subir los piñones para ayudarle un poco más. Buah. Esto es brutal. Brutal. Pues aquí vamos. 9, 10. ¡Uh! Mira lo que he subido en nada, ¿eh? Hay unas rampas aquí. Los ciclistas se bajan, solo os digo eso. Brutal. Una gozada, ¿eh? A 12 voy. Venga. ¡Vamos tú! Mira, mira. ¡Uh! Vale, estoy subiendo unas rampas gigantes. Y la verdad, le estoy dando el acelerador. Y ha llegado un momento que se me encendió esa luz roja. Que interpreto que es por calentón. Es que estoy subiendo unas cuestas sin parar, pero terribles, ¿eh? Así que, bueno. Esperaremos un poco. Y si no, pues a pedales. Mirad a dónde he subido, ¿eh? Esto es una barbaridad. O sea, estamos a una altitud. Estamos en el cano. Respecto a la suspensión, pues mirad. Ahora la he bloqueado. No se hunde. Entonces hacemos así. Y ya se desbloquea. Y mirad. Ya veis. Como baja. Así que, pues eso. Está guay. Mirad, está en el modo eco. Le doy al acelerador. No sé qué le ha pasado. Vale, el truco para limitar y deslimitar. Mantener pulsado. Mirad, ¿veis el cohete? Volvemos a apretar. Aquí tengo el cargador. Y lo conectamos aquí. Y listo. Cuando esté verde, ya podemos retirar la bici. Me ha llegado la parrilla. Y las alforjas para poner atrás. Venga, la montamos y a ver qué tal queda. Pues así quedaría la bici con las alforjas. Y con esta parrilla. Y la luz. Una pasada. Guau, está quedando increíble. La verdad que queda súper bonita. Mirad, con el pilotito aquí atrás. Con las alforjas. Mirad, eh. Esto ya es la leche. Se le iluminan las botoneras. Una pasada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues así a modo resumen. Es una bici con neumáticos flat, gorditos, discos de freno muy grandes. Ahora frena mucho mejor que al principio porque ya se ha ido gastando un poco el disco y las pastillas. Pedales metálicos, un buen asiento, tenemos una parrilla muy robusta, luz trasera que se enciende cuando pulsamos las manetas de freno, frenos hidráulicos, luz, bocina, podemos manejar las marchas desde aquí, desde aquí, podemos encender la luz de aquí. La verdad que está muy bien. Tenemos la batería extraíble que la podemos cargar en casa, una pasada. Luego no se nos van a romper los radios porque las ruedas ya veis son macizas, 9 velocidades, aquí tenemos la toma de carga, tenemos guardabarros, palas salpicaduras, horquilla regulable, ahora cuando frenas se hunde pero si le damos al bloqueo, así, así que a modo de resumen así. Yo creo que podemos poner también una parrilla y aquí nos indica en qué piñón vamos, en este caso vamos en el más pequeño con el que menor cadencia tenemos. Así que esta es la bici y a mí me parece una bicitanque una pasada y me da una vuelta por el monte que alucináis. Pues nada, luego ya pondré un poquito mejor estos cables aquí recogidos, sobre todo este de la luz, que he quitado este torneo aquí porque se ha enganchado un poco, pero por lo demás una pasada, una pasada. Se ve que está hecha ya con mucha calidad. Los de Fido están avanzando hacia bien. Pues nada amigos, os dejo en la descripción del vídeo el enlace si la queréis comprar o por si hay algún código o alguna cosa, ¿vale? Venga amigos, hasta el próximo vídeo.